La formalidad de la... ...es una tarea de... ...americana avanza... ...la proveeduría maquiladora... ...sigue siendo el gran... ...pendiente mexicano... ...la transparencia gubernamental... ...continúa siendo... ...hasta los ejércitos mexicanos... ...las leyes antilavados... ...Solo Negocios Radio... ...las mejores entrevistas y análisis... ...para lograr una toma de decisiones adecuada... ...contáctenos... ...correo electrónico... ...correo... ...arroba... ...solonegocios.mx... ...página de internet... ...www.solonegocios.mx... ...www.facebook.com... ...diagonal... ...solonegocios.mx... ...arroba... ...solonegocios... ...y recuerde... ...no es nada personal... ...son... ...solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval... ...les saludo con mucho gusto... ...lunes 27 de julio de 2020... ...y no estamos transmitiendo por... ...bueno, se supone que sí... ...pero no me está mostrando... ...la transmisión... ...bueno, esperemos que sí... ...si no, después la cargamos... ...transmitimos por 1300 Amplitud Modulada... ...al igual que en transmisión... ...ya está transmitiendo... ...Facebook Live... ...de Radio Mexicana... ...eh... ...nuestras noticias... ...eh... ...1300... ...al igual que... ...Solo Negocio Radio... ...y diversas otras redes... ...en las que transmitimos... ...este programa... ...aquí... ...eh... ...en Ciudad Juárez... ...pues para el mundo, ¿verdad? ...y bueno... ...pues el día de hoy empezamos con... ...este... ...una serie de temas... ...de interés... ...el día de hoy... ...Guillermo Soria no puede estar con nosotros... ...estará ya el próximo lunes... ...sumándose... ...pero ciertamente... ...pues la información fluye... ...y hay que tratarla... ...eh... ...es importante señalar también... ...que... ...este... ...tendremos este miércoles... ...una... ...entrevista que... ...tenemos preparada... ...dándole seguimiento... ...a la que hiciesen... ...Emanuel García... ...y Luis Enrique Gutiérrez Caza... ...la semana pasada... ...sobre el BRT2... ...aquí en Ciudad Juárez... ...este sistema de transporte... ...público nuevo... ...que se está construyendo... ...como troncal número 2... ...después del BRT1... ...que corre por eje Juan Gabriel... ...ahora esta correrá... ...por lo que fuese... ...el camino real... ...si nos vamos a la historia... ...y que en... ...en concreto... ...pues es la Avenida Tecnológico... ...y la Triunfo de la República... ...y posteriormente... ...hasta la 16 de septiembre... ...y que bueno... ...pues técnicamente... ...viene a mejorar... ...el estado de transporte... ...ha habido polémica... ...eh... ...la semana pasada... ...la entrevista de Manuel... ...y de Luis Enrique... ...versaban alrededor... ...de la temática... ...desde el punto de vista... ...gubernamental... ...y la planeación que tiene... ...este proyecto... ...ya de hace muchos años... ...o sea no es una cuestión... ...de este gobierno... ...estatal vigente... ...sino... ...tiene... ...una planeación hecha por el... ...Instituto... ...Municipal de Investigación y Plenación... ...ya hace 20 años... ...si no me equivoco... ...y por otro lado... ...bueno... ...la entrevista que tenemos... ...este miércoles... ...versará sobre la visión... ...de gente técnica en el área... ...pero también ciudadana... ...y bueno... ...pues evaluar... ...las... ...las beneficios... ...¿no?... ...de un sistema de transporte... ...de este tipo... ...y de las cosas... ...que faltan evolucionar... ...¿no?... ...pero bueno... ...en la temática... ...vigente... ...tenemos... ...la que más... ...ruido yo creo que ha hecho... ...en estos días... ...digo... ...hay obviamente muchas noticias... ...que de repente... ...en materia de seguridad... ...el famoso tema... ...el COVID-19... ...pero que... ...sobre un tema... ...que hemos tratado... ...desde hace... ...muchos años... ...a mi memoria... ...en función... ...de lo que puede impactar... ...si no se corrige... ...es el bono demográfico... ...y de este tema... ...trataré un poco... ...el día de hoy... ...junto con indicadores... ...y algunos otros tópicos relevantes... ...el bono demográfico... ...me refiero... ...a la cantidad de gente... ...que tiene este país... ...con capacidad productiva... ...eh... ...nuestro país... ...eh... ...ha... ...modificado... ...su estructura... ...digamos... ...este... ...demográfica... ...en los últimos... ...50 años... ...varias veces... ...en diversas funciones... ...o en diversas... ...métricas... ...que podemos evaluar... ...pero esencialmente... ...cada vez tenemos menos hijos... ...los mexicanos... ...al menos comparado... ...con lo que ocurría... ...a principios del siglo pasado... ...en los 20... ...en los 40... ...incluso en los 60... ...y quizá algo de los 70... ...hoy por hoy tenemos... ...una cantidad mucho menor de hijos... ...aún cuando hay una problemática... ...de embarazos en adolescentes... ...y hay una problemática... ...de X, Y, Z... ...el ritmo de crecimiento poblacional... ...cada vez es más lento... ...y eso se puede acotejar... ...no tengo los datos aquí en la mano... ...pero ciertamente con... ...los censos... ...que cada 10 años se realizan... ...y el último que tenemos vigente... ...el de 2010... ...y el que se está desarrollando ahorita... ...y que esperamos pronto... ...podamos conocer... ...el resumen... ...de información... ...seguramente va a haber un atraso... ...en su desarrollo... ...porque recordemos que con la pandemia... ...se consideró no esencial las encuestas... ...así que... ...realmente podremos ver información... ...oportuna más adelante... ...sobre este censo de 2020... ...pero... ...tendencia natural de... ...comprender que... ...la evolución... ...positiva... ...negativa... ...si gusta usted... ...de el contexto... ...demográfico mexicano... ...va en el sentido... ...de cada vez tenemos menos hijos... ...y eso provoca... ...que hoy por hoy... ...tengamos una masa... ...poblacional... ...en edad productiva... ...arriba de los 16 años de edad... ...y hasta los 65... ...que es la edad considerada... ...para efectos de retiro... ...que se irá modificando también... ...y ahorita comentaré el tema... ...pero que... ...en su caso... ...pues en principio... ...ese es el rango... ...de vida productiva... ...¿no?... ...50 años... ...49 años... ...de vida productiva... ...y entonces... ...la cantidad de población mexicana... ...que hay en ese rango... ...de entre los 16... ...y los 65 años... ...pues hoy en día... ...está en un tope máximo... ...pero poco a poco... ...si usted me ve... ...en la televisión... ...en la televisión... ...bueno pues en el video... ...en el internet... ...pues poco a poco... ...se irá moviendo... ...hacia la derecha... ...si la escala... ...horizontal... ...o la X... ...el eje de la X... ...es tiempo... ...se irá moviendo a la derecha... ...en razón... ...de que vayamos envejeciendo... ...pero como no tenemos... ...tantos hijos... ...los... ...los jóvenes de hoy... ...entonces... ...pues cada vez tendremos... ...una población... ...productiva... ...más acotada... ...no tenemos... ...la problemática europea... ...ciertamente... ...pero... ...empieza a destacar... ...una problemática... ...de bono demográfico... ...que nos durará... ...diez años más... ...o sea... ...en diez años... ...nuestras generaciones... ...podamos... ...vamos a jugarle al tema... ...este de las generaciones... ...nominadas... ...como la generación X... ...nacidos entre el 65... ...más o menos... ...hacia el 85... ...este... ...y hay muchas versiones... ...para decir que realmente... ...es la generación X... ...pero... ...esta gente... ...más... ...el abonado de los... ...sucesores... ...que podrían ser... ...aquellos nacidos entre el 85... ...y el 2000... ...y luego ya... ...la gente que nació después del 2000... ...y que ya está integrada... ...al menos... ...hasta el 2004... ...en población económicamente activa... ...pues todo este grupo poblacional... ...es un grupo que... ...estos del 65... ...poco a poco... ...en diez años... ...se irán acercando a su etapa de retiro... ...y dejarán de estar considerados... ...en la población económicamente activa... ...de nuevo... ...es probable que más adelante... ...suban la edad de retiro... ...pero por lo pronto... ...bajo los... ...datos vigentes... ...o bajo los lineamientos... ...políticos vigentes... ...los 65 años es la edad de retiro... ...aunque una persona de 75... ...de 85 años... ...pueda ser altamente productiva... ...estamos hablando de estadísticas... ...de la población general... ...¿no? ...en esa lógica... ...entonces... ...antes de conocer... ...la probabilidad... ...del impacto... ...de una pandemia... ...como la que nos ocurre... ...con COVID-19... ...lo cierto... ...es que... ...pues veíamos... ...el impacto de la recesión financiera global de 2009... ...fue durísimo... ...impactó para tumbar a... ...dos de los... ...cuatro bancos más fuertes del planeta... ...Lichman Brothers... ...y este... ...híjole... ...se me olvidó el nombre del otro... ...Bernsterns... ...a tumbar una cantidad de entidades financieras... ...a obligar a fusiones financieras... ...a provocar cierre de negocios... ...a nosotros en Ciudad Juárez nos golpeó en triple sentido... ...porque fue propiamente la recesión global... ...que afectó a la operación maquiladora... ...pero también estábamos en medio de una... ...un conflicto de inseguridad... ...gravísimo... ...que si bien se le puede decir gravísimo a la actual... ...pues el de hace 10 años fue realmente terrible... ...¿no? ...y en su caso tuvimos el tema de la pandemia del H1N1... ...que no tuvo los efectos tan graves como esta... ...para nada... ...pero pues por el mes de confinamiento que se tuvo para los menores... ...y los tres o cuatro días inhábiles que se tuvieron para los mayores... ...géneró un impacto en la actividad económica, ¿no? Digo, nada más como comparación el... ...¿qué fue? ...el 9 de marzo... ...cuando las mujeres movilizaron en el país un día de cero operación por mujeres... ...cero actividad económica por mujeres... ...uno de los planteamientos era... ...vamos a medir qué impacto va a tener esta suspensión de labores... ...de parte de las mujeres con respecto a la economía en el año, ¿no? Bueno, probablemente no vamos a poder medir nada por la pandemia... ...porque ya esto borró completamente cualquier situación... ...pero ciertamente lo mismo era aplicable para el H1N1 en 2009... ...donde tendríamos una pandemia que, pues, por duro que fuera cuatro días... ...tuvo algún impacto en el PIB de ese año a su caída. Y de nuevo, claro, eso estábamos hablando de 2009... ...junto con violencia y junto con recesión global... ...pues también se borró la manera de medir... ...lo que provocó ese confinamiento de cuatro días hábiles... ...para los agentes económicos individuales de aquel entonces... ...y para los subordinados también. Y entonces, bueno, pues, vamos, volviendo a la temática en concreto... ...podemos ver la recesión 2009, podemos ver la recesión 2001... ...la del 95, la del 87, la del 82... ...y encontramos indicadores que nos muestran impactos fuertes... ...debilidades de nuestra economía... ...elementos que se fueron fortaleciendo a la postre... ...pero nada podíamos haber pensado que podría pegar... ...de la manera que está golpeando esta pandemia global... ...a la economía global y en particular a la mexicana. Sin embargo, una crisis del bono demográfico... ...o sea, que llegáramos todas estas generaciones... ...que le digo de la X a los millennials... ...este... ...hacia la época de retiro... ...sin tener una suficiencia presupuestaria... ...para vivir de nuestro presupuesto pensionario... ...pues prácticamente provocaría la crisis de crisis... ...con N millones de personas en una pobreza extrema en México... ...pues en un futuro próximo que empezaría en 10 años. Entonces, el tema de pensiones es un tema fundamental... ...para evitar un grave conflicto... ...que este sí lo hemos podido estar discutiendo... ...dirimiendo, analizando e investigando... ...en los últimos 15 a 20 años... ...y que si bien no hemos llegado a buen puerto... ...al menos ahorita, la semana pasada, el 22 de julio... ...que cayó en miércoles... ...se hace un anuncio por parte del gobierno federal... ...bastante interesante... ...que tiene mérito darle una explicación profunda al asunto... ...y que trataré de exponer algunos de los puntos relevantes. Entonces, no me han avisado que voy a corte... ...pero vamos mandando a corte... ...para entrar a la temática de la profundidad... ...y ahorita regresando al corte de la radio... ...aunque nosotros seguimos en redes sociales... ...este... ...pues... ...ahondamos, ¿no? ...a la perspectiva de lo que implica... ...esta presentación... ...de lo que implica a esa potencial crisis de crisis... ...y en su caso... ...algunos números interesantes que he estado desarrollando... ...para demostrar el costo laboral... ...que va a implicar este incremento en el tiempo. Vamos a corte, regresamos unos segundos... ...no se vaya, siga, ¿quién son los negocios? ...y seguimos aquí en la radio... ...este... ...en la... ...no, este... ...en las redes. Bueno... ...eh... ...contextualizando, ¿no? De nuevo... ...fuera de esta pandemia... ...que probablemente de hacerla más amplia y dura... ...históricamente hablando de la humanidad... ...digo... ...seguramente en el oscurantismo... ...o durante la época romana... ...que se avanzó durante... ...qué le gusta... ...mil quinientos años... ...una nada en la humanidad... ...más allá del derecho... ...y de las estrategias militares... ...pues... ...todo fue... ...estancamiento absoluto... ...pues tampoco decrecían tanto... ...o sí, no lo sé... ...no hay mucha documentación... ...para ser una determinación... ...de las crisis, ¿no? ...eh... ...la época del mercantilismo... ...hacia... ...mil cuatrocientos... ...mil quinientos... ...después de Cristo... ...es una época... ...que... ...pudiera concebirse... ...vamos a pensarlo... ...de alta inflación... ...exuberante inflación... ...las inflaciones altas documentadas... ...cualquier indicador económico... ...realmente bien documentado... ...este... ...tiene... ...no sé... ...ciento veinte... ...ciento treinta años... ...sí hay indicadores... ...desde la época de Adam Smith... ...en mil setecientos ochenta... ...no... ...incluso antes... ...con los... ...este... ...fisiócratas... ...que crearon... ...eh... ...las tablas económicas... ...para ir midiendo... ...algunos indicadores... ...pero pues obviamente... ...son... ...muy limitados... ...conforme a lo que hemos evolucionado... ...hoy en día... ...las parametrizaciones económicas... ...sin embargo... ...al menos en los últimos... ...doscientos años... ...sí... ...yo creo que va a ser... ...la recesión más fuerte... ...que jamás ha vivido... ...en el planeta... ...en conjunto... ...y para México... ...en concreto... ...veía por ahí unas tablas... ...que ahorita comentaré algo... ...al respecto... ...de una presentación... ...que nos hacen... ...en el Instituto Mexicano... ...Ejecutivo de Finanzas... ...pues que... ...en su caso... ...este... ...destacan precisamente... ...un contexto... ...sumamente negativo... ...eh... ...al menos... ...con la realización más marcada... ...que es 1932... ...eh... ...en México... ...derivada de la de 1929... ...en Estados Unidos... ...y... ...en ese entonces... ...las economías no estaban ligadas... ...por eso tuvimos tres años... ...de diferencia... ...para que nos impactara... ...y luego... ...por ahí vino la... ...la Segunda Guerra Mundial... ...y seguramente tuvo impactos... ...en efectos recesivos... ...en algún momento dado... ...pero... ...eh... ...lo cierto es que... ...bueno... ...pues esta es la más grande... ...sin embargo... ...de nuevo... ...aunque esta no la tuviéramos prevista... ...o que un impacto de ese tipo... ...no hubiéramos hecho el caso suficiente... ...a los epidemiólogos... ...a los estudiosos... ...de las bacterias y virus... ...en el mundo... ...eh... ...digo... ...de haberles hecho mejor caso... ...que ya hubiéramos podido estimar... ...que implicaba un confinamiento... ...yo creo que hay muy poco... ...información para... ...para tener esas estimaciones... ...pero bueno... ...el punto es que... ...este... ...sucede que... ...con la... ...perspectiva que teníamos única... ...de una gran crisis grave para México... ...o incluso la tienen para Estados Unidos... ...y la tienen para Europa... ...y la tienen etcétera, etcétera... ...para diferentes países... ...por el tema del bono demográfico... ...en su caso tiene procedencia... ...el comprender que... ...entre más viejitos nos hagamos... ...y no tengamos ahorros para pensión... ...el empobrecimiento masivo... ...que va a provocar en los países... ...pues va a generar un conflicto... ...descomunal... ...probablemente más grave que esta recesión... ...estaremos perdiendo 10% promedio... ...según las estimaciones... ...este 2020... ...vaya usted a saber... ...a dónde nos lleve ese futuro... ...ciertamente con muchas sustituciones... ...de automatización... ...que nos hará más productivos... ...pero... ...con una gran cantidad de gente... ...sin recursos disponibles propios... ...como una pensión... ...para enfrentar la vida... ...me dicen que tenemos segundos para entrar... ...en un negocio radio... ...regresamos a 1300 de amplitud modulada... ...el Solo Negocio Radio... ...y seguimos en redes sociales... ...paticando... ...ahora sí del tema de las pensiones... ...y le vamos a pantalla... ...y ya se compró esto... ...estas computadoras... ...no siempre quieren apoyar en el momento... ...este... ...le vamos a pantalla... ...con lo que es... ...la presentación del gobierno federal... ...en donde nos exponen... ...básicamente... ...acerca de... ...una iniciativa... ...que además... ...les soy sincero... ...yo no vi... ...así como que... ...la conferencia de prensa mañanera... ...ni me permito... ...esos daños neuronales... ...pero... ...este... ...digo... ...porque prefiero dormir... ...pero... ...lo cierto es que... ...este... ...inmediatamente me enteré del tema... ...incluso lo comenté... ...con Ricardo Chávez Carvajal... ...en la intervención de la mañana... ...en nuestras noticias... ...y bueno pues... ...he aquí la presentación... ...es una propuesta de reforma... ...al sistema de ahorro para el retiro... ...esto quiere decir... ...que no es una iniciativa... ...cuando se convierte en ley algo... ...una propuesta... ...escribir en un documento... ...que se llama iniciativa... ...y se manda al Congreso... ...ya sea que lo haga el presidente... ...o puede la Suprema Corte... ...o puede... ...la Cámara de Diputados... ...o la de Senadores... ...entonces... ...mete la iniciativa... ...y luego ya corre... ...por las diferentes comisiones... ...que tiene que correr de manera... ...jurídica... ...como puede ser... ...la de Seguridad Social... ...este... ...puntos constitucionales... ...en fin... ...varias que revisan... ...y ya se hace la... ...la modificación... ...se propone... ...el Pleno de cada Cámara... ...lo aprueba... ...este... ...se le regresa al presidente... ...para que lo publique... ...en el Diario Oficial de la Federación... ...se hace obligatorio... ...a partir de la vigencia... ...que indique el propio documento... ...de decreto que emite... ...las modificaciones legales... ...y listo... ...eso es como se hace una ley... ...eso se puede hacer... ...en un día... ...si se les da la regalada gana... ...al Congreso... ...porque obviamente... ...así a veces... ...hacen las cosas... ...y también puede ser algo... ...que dure décadas... ...como la Ley Federal de Trabajo... ...que entre 1995... ...y en el 2011... ...se hizo algunas reformas... ...muy limitadas... ...y hasta 2016... ...17... ...se hicieron otras... ...constitucionales... ...y finalmente... ...el año pasado... ...2019... ...hicimos otras... ...o sea que... ...así nos podemos llevar... ...años o no... ...esto yo creo... ...al lograr y provenir... ...de una cosa fundamental... ...que es el consenso... ...entre el gobierno federal... ...y la iniciativa privada... ...entonces... ...a mí me parece que va a ser planchado... ...para que se la meten en dos días... ...no... ...este... ...y no hay prisa... ...porque además es un plan de... ...deriano plazo... ...en la perspectiva... ...que va a ser implementado... ...en un rango de ocho años... ...hay muchos tópicos pendientes... ...eso sí es un hecho... ...indubitable... ...estos tópicos pendientes... ...incluirán algunos... ...que ahorita comentaré... ...y muchos otros... ...que otros estudiosos... ...de las materias de las pensiones... ...estarían... ...analizando... ...en las siguientes... ...o han estado analizando... ...dante décadas... ...y se estarán aportando... ...suciedades próximamente... ...y quizá algunas se sumen... ...a esta propuesta... ...pero esta propuesta... ...ya está planchada... ...en la parte más conflictiva... ...de lograr... ...una negociación... ...de cadildeo... ...de una legislación... ...que es... ...el sujeto obligado... ...que va a ser... ...en este caso... ...los patrones... ...y ahorita explico... ...y el sujeto ordenante... ...que será... ...el gobierno federal... ...bien... ...¿cuál es el tema? ¿Hay deficiencias... ...en el sistema actual? Sí... ...nosotros tenemos... ...un sistema de pensiones... ...de la ley 73... ...que se mece... ...en junio del 97... ...mediados de julio del 97... ...y todas las personas... ...que tuviésemos... ...habían habido trabajar... ...al menos una semana completa... ...cotizando... ...haben seguro... ...por no una empresa... ...o sea... ...como empleado de una empresa... ...antes de... ...junio del 97... ...de hecho... ...en términos específicos... ...si no me equivoco... ...es... ...hasta la segunda semana... ...de julio del 97... ...con que haya cotizado... ...una semana completa... ...esa segunda semana de julio... ...de 1997... ...entonces yo ya... ...estoy con la ley del 73... ...cuya ley... ...señala que yo me puedo pensionar... ...a los 60 años en cesantía... ...o... ...que es cesar de trabajar... ...ya quiero... ...y obviamente... ...contra una afectación... ...del 25% de mi... ...última... ...de mi pensión potencial... ...o... ...a los 65 años... ...ya por vejez... ...y entonces... ...vamos a pensar... ...el de los 65 años... ...y entonces promediar... ...los últimos 5 años de salario... ...y en base a ese promedio... ...tener mi pensión garantizada... ...o el gobierno... ...el problema es que... ...tanto se sujeta abusos... ...como se sujeta... ...aunque se plane... ...aunque se manejara súper... ...legal y sin abusos... ...las aportaciones que hacíamos... ...en esa legislación... ...los trabajadores... ...y los patrones... ...y el gobierno... ...no daban para nada... ...para pagarme... ...el promedio de salario... ...de los últimos 5 años... ...de mi trabajo... ...suponiendo que hoy... ...suegan mi día... ...de cumplir los 65 años... ...y de tener... ...ya todo mi papeleo armado... ...para pensionarme... ...de decir... ...oye pues... ...promédiame de 2015 a 2020... ...mi último salario... ...mis salarios... ...perdón... ...cuánto queda... ...no pues 30 mil pesos al mes... ...ah bueno pues... ...pensión con 30 mil pesos al mes... ...bueno... ...y... ...y conforme va creciendo... ...evolucionando el sistema médico... ...y tecnológico humano... ...que provoca que vivamos más años... ...en promedio... ...o sea... ...hoy en día... ...según censo 2010... ...vivimos 76 años los mexicanos... ...y probablemente con censo 2020... ...nos puede ilustrar que vivimos 78... ...80 años en una de esas... ...la pandemia nos irá a generar... ...algunas... ...este... ...contracciones... ...pero... ...en otrora también... ...pues hay avances... ...no... ...digo... ...este... ...a echarle la cabeza... ...a echarle cabeza... ...al asuntos... ...y meternos en datos... ...muchísimas enfermedades... ...que hace 10... ...30 años... ...eran mortales... ...hoy en día... ...son curables... ...y sí generan detrimento... ...en la salud... ...y posiblemente... ...en la calidad de vida... ...del individuo... ...pero... ...sobrevive... ...y a la par que ese sobrevive... ...muchos otros... ...viven... ...con una buena calidad de vida... ...a su... ...a su mayor avanzada vejez... ...entonces... ...¿cómo plantear un escenario... ...donde yo me retiro a los 65 años... ...y me voy hasta los 80... ...vamos a decir en promedio de vida... ...vamos a los 76... ...11 años... ...pagándome 30 mil pesos mensuales... ...si no ahorré... ...para que hubiera ese dinero disponible... ...¿de dónde lo van a sacar? ...y... ...me invitaron a un programa el viernes... ...salió ayer domingo... ...aquí en Ciudad Juárez... ...en televisión... ...y decía... ...Gaby Tellez... ...mi compañera... ...este... ...periodista... ...o sea... ...uno se esfuerza muchísimo... ...y quiere una pensión digna... ...pues sí... ...pero si no ahorraste... ...¿cómo lograr esa pensión digna? ...o sea... ...¿de dónde... ...el dinero no sale de los árboles? ...digo... ...a menos que... ...lo hayas sembrado... ...y... ...le extraigas el fruto... ...y lo vendas... ...y lo produces... ...y lo remanufactures... ...y lo vendas más caro todavía... ...con un producto remanufacturado... ...en términos reales... ...de dicho mexicano... ...el dinero no sale de los árboles... ...entonces... ...¿cómo lograrlo? ...bueno... ...el sistema que cambia en el 97... ...primero... ...individualiza las cuentas... ...dice... ...vamos a dejar de estatizar el sistema... ...vamos a permitir que instituciones financieras... ...lo administren... ...porque técnicamente... ...se entendía... ...y se ha entendido... ...y con esta propuesta actual... ...se confirma... ...que se confía... ...en el expertise... ...en la experiencia... ...de esos agentes... ...económicos individuales... ...en este caso llamado... ...Las Sabores... ...para administrar estos recursos... ...y poder llevar a una mejor... ...mejor rentabilidad... ...cada anidación de recursos... ...que semanal... ...quincenal o mensualmente... ...estés aportando... ...bueno... ...las aportaciones de cualquier forma... ...quedaron bajas... ...y el planteamiento desde el principio fue... ...lo único que tienes garantizado... ...es un salario mínimo... ...para el resto de tu vida... ...o... ...pues... ...dependido qué pasa con tu... ...Afore... ...y cómo vaya creciendo... ...para culpo... ...las aportaciones quedaron bajas... ...junto con un sistema... ...de salarios bajos... ...que ha sido nuestra principal oferta... ...y poder competitivo... ...para atraer inversiones... ...no... ...me dije... ...es un país de salarios bajos... ...entonces esa mezcla... ...provoca que la gente... ...que podía pronosticar en el 97... ...eventualmente... ...quizá los primeros retiros... ...se iban a pasar en el... ...en el... ...2023... ...este... ...podiera decir... ...oye... ...pues... ...me voy a retirar con 3 centavos... ...porque entre lo bajo que me pagaban... ...y lo bajo que explotaba... ...tanto mío... ...como empleado... ...como a mis patrones... ...y el gobierno... ...pues me van a dar 3 centavos... ...y voy a vivir... ...con un salario mínimo... ...¿no?... ...entonces en esa lógica... ...ya empezamos a vivir un poco el problema... ...¿no?... ...pero... ...en ese sentido todavía... ...había análisis y viabilidad de evaluarlo... ...cosas... ...temas... ...la pensión garantizada se otorgaba... ...si tenías 1.250 semanas de cotización... ...1.250 semanas... ...más o menos son 24 años trabajando... ...y uno de los problemas... ...de las escalas salariales más bajas... ...de nuestro sistema laboral... ...es la mutación que ocurre... ...o incluso la conmutación que ocurre... ...entre el sistema formal... ...pertenecer a una empresa... ...que te da adalto en el seguro social... ...y el informal... ...o el sub... ...formal... ...o no sé... ...semiformal... ...en donde te ponen en el sistema... ...con tu... ...con tu... ...seguro social... ...pero con una degradación de tu salario real... ...o sea... ...te pagan... ...10.000 pesos mensuales... ...pero te registran 6.000... ...¿no?... ...por decir un ejemplo... ...entonces... ...ese movilización... ...provocaba sobre todo la de que... ...se iban a informalidad... ...provocaban que la gente no juntara... ...sus 1.250 semanas... ...y entonces ponen muy amplio riesgo... ...la oportunidad de tener... ...este escenario... ...claro que esto... ...de modificar esta parte... ...y ahorita explicaré cómo se modifica... ...es... ...reconocer la incapacidad del gobierno... ...de formalizar la economía de México... ...es como cuando le aplaudes... ...al registro máximo histórico... ...de obtener remesas internacionales... ...oye es dinero que te mandan la gente... ...que expulsaste del país... ...por no tener la capacidad de... ...de tener una actividad económica sólida... ...y todavía te pones orgulloso... ...porque te mandan mucho dinero... ...no?... ...es una vergüenza realmente... ...pero es importante medir esa vergüenza... ...porque finalmente son divisas... ...que entran al país... ...bueno... ...decir... ...oye no podemos con las 1.250... ...más de semana... ...tengo que bajar a 750... ...es reconocer la incapacidad del gobierno... ...no solo el actual... ...sino los últimos 10 gobiernos... ...de haber generado la informalidad... ...que tenemos en esta nación... ...es más... ...México tiene más informalidad... ...que Perú... ...que Ecuador... ...países ínfimamente más pobres... ...que México... ...y tenemos unas condiciones... ...de informalidad brutales... ...digo... ...población económicamente activa... ...ya más 56 millones de personas... ...31 millones están en informalidad... ...20 millones están en informalidad... ...son 51 millones... ...los otros 5... ...son agentes económicos independientes... ...estos registrados en el SAT... ...como... ...abogados... ...médicos... ...o empresarios... ...en persona física... ...actividad empresarial... ...cosas de ese tipo... ...entonces... ...¿qué quiere decir esto? ...pues que simple y sencillamente... ...dice el gobierno... ...pues no puedo con la bronca... ...mejor bajo la... ...la... ...la... ...el asunto de las semanas... ...porque si no... ...entre que resuelva la bronca... ...y se me viene la... ...la bola de nieve... ...del asunto del bono demográfico... ...pues entonces... ...vamos a tener un conflicto gigante... ...¿no? Bueno... ...la naturaleza tripartita... ...también hace difícil... ...ajustar para elevar la pensión... ...el gobierno tiene un compromiso... ...el gobierno por ejemplo... ...de este... ...de este año tiene... ...si no me equivoco... ...como 6.5 billones de pesos... ...de presupuesto... ...y más o menos la mitad mínimo... ...la tiene comprometida... ...a... ...a gasto corriente... ...salarios... ...obviamente todas las prestaciones laborales... ...que correspondan... ...con todo y los ahorros... ...que se aventaron ahí... ...que en realidad pintan muy poco... ...en la macroeconomía... ...del presupuesto federal... ...este... ...los arrendamientos... ...de los edificios... ...donde ocupan las instalaciones gubernamentales... ...o la tenencia... ...de tener un edificio propio... ...etcétera... ...todo tiene un costo... ...y bueno pues... ...obviamente más o menos la mitad... ...del presupuesto se va ahí... ...otra parte importantísima... ...se va en deuda pública... ...que si no se ha deuda... ...el gobierno anterior... ...que si es este gobierno... ...que si la canción... ...no importa... ...hay que pagarla... ...y ahí está... ...¿sí? Otra parte... ...se irá en algunas cuestiones... ...de obra pública... ...y entonces aquí entran los gobiernos... ...cada quien con su ideología... ...y hacen sus obras magnánimas... ...como el... ...la Estela de Luz... ...es en la Ciudad de México... ...que es... ...una cosa... ...ni bonita... ...pero pues ahí está... ...carísima... ...el Camino Real aquí... ...que pues... ...lo usarán tres personas... ...contra los... ...un millón y medio de habitantes... ...de la ciudad... ...este... ...dos bocas... ...que será una refinería... ...que quizá nunca se termine de construir... ...bueno pues ahí va a estar... ...el capricho gubernamental... ...Tren Maya... ...que no tiene eficiencia... ...ni lógica... ...en términos turísticos... ...pero pues bueno... ...lo quieren hacer... ...para que sea bonito... ...y sea la obra... ...encombrada del sexenio... ...la otra cosa... ...que está nacional... ...la cosa esa de Santa Lucía... ...contra el tema... ...por supuesto... ...del aeropuerto... ...de la Ciudad de México... ...en fin... ...todas estas cosas... ...entonces te terminas el presupuesto... ...la parte de aportación... ...que da el gobierno... ...a la pensión... ...no puede crecer... ...entre lo que está comprometido... ...los caprichos... ...y lo poco que se tiene para esto... ...no puede crecer... ...¿no? Quitarle más al trabajador... ...para que ahorre más... ...de manera obligatoria... ...pues es ahorcarlo más... ...bajo la estructura de bajos salarios... ...y el patrón... ...ya está suficientemente ahorcado... ...en la perspectiva... ...de no sólo pagar el salario... ...sino el riesgo financiero... ...laboral que implica tener un empleado... ...y además... ...el tema concreto... ...que implica... ...los impuestos... ...y los costos de seguridad social... ...como este de la presión... ...entonces yo voy a corte... ...para explicar esto... ...ahorita... ...regresando... ...y luego vamos a ver... ...cómo queda la reforma... ...regresamos... ...vamos a estar en jingle... ...sí... ...regresamos... ...ya estamos en... ...en corte de radio... ...y entonces bueno... ...cómo está el sistema... ...es un sistema... ...muy poco funcional... ...con grandes riesgos... ...de llevar a... ...a la pobreza a mucha gente... ...y bueno pues... ...obviamente... ...con temores importantes... ...que requerían la atención... ...de un cabildeo fuerte... ...en el programa... ...que salió ayer... ...decía... ...Eduardo Ramos... ...de Coparmex... ...que... ...a Peña Nieto... ...no le dio... ...la capacidad... ...de cabildeo... ...para lograr... ...esta reforma... ...cuando se lograron... ...reformas estructurales... ...yo sinceramente... ...creo que ni siquiera... ...la vieron... ...bien... ...no... ...o sea... ...no se consideró... ...dentro del tema... ...de reformas estructurales... ...y... ...bueno... ...era de las reformas... ...que yo citaba... ...las estructurales... ...logradas entre 2014... ...2016... ...o todavía legislaciones secundarias... ...eran unas pendientes... ...desde los noventas... ...ya hacía falta... ...unas pendientes... ...de la década... ...del 2000 al 2010... ...y esa época... ...ya requería... ...una tercera generación... ...de reformas estructurales... ...dentro de ellas... ...el de pensiones... ...está logrando hasta ahorita... ...bueno... ...medio que cada vez... ...tenemos un ritmo más acelerado... ...para lograr las... ...las reformas que necesitamos... ...pero la verdad... ...somos bastante... ...chafones en el país... ...para lograr las reformas necesarias... ...no... ...este... ...o lentos mínimo... ...no... ...pero bueno... ...aquí viene esta... ...por ejemplo... ...el tema de la propuesta... ...es que haya una elevación... ...de la aportación... ...que lleva a México... ...incluso las comparativas... ...y Carlos Magaña... ...que también nos acompañó... ...Carlos Enríquez Magaña... ...perdón... ...que también nos ha acompañado... ...abogado corporativo... ...nos acompañó ayer en el programa... ...este... ...nos decía... ...México... ...comparado en la OCDE... ...es el último lugar... ...en lo que es este... ...el tema de... ...de aportaciones... ...por parte... ...de la parte tripartita... ...o quien sea el que aporte... ...y la empresa por sí misma... ...aporta muy poco... ...yo estoy de acuerdo... ...o sea... ...si lo comparas... ...individualmente... ...cara para... ...cara parámetro... ...es cierto... ...pero por ejemplo... ...en México... ...tenemos una indemnización... ...constitucional... ...que constituye... ...desde el primer día... ...que contratas a un empleado... ...un riesgo financiero... ...por la famosa... ...ya regresaríamos... ...y continuamos... ...Solo Negocio Radio... ...algo tenemos de... ...Solo Negocio Radio... ...y bueno... ...pues les decía... ...ahorita en el corte... ...que el tema... ...de la aportación total... ...era uno de los principales problemas... ...no... ...o sea... ...de nuevo... ...hay otros problemas endémicos... ...el salario bajo... ...etcétera... ...etcétera... ...pero... ...el de la aportación total... ...es importante... ...es un tema... ...en donde... ...nos decían ayer... ...Carlos Enríquez Magaña... ...uno de los compañeros... ...estaban conmigo en el programa... ...México aparece en los últimos... ...o en el último lugar de la OCDE... ...comparada... ...en función a la aportación... ...que se da para lo que es... ...el retiro... ...bueno... ...pues actualmente está en 6.5%... ...del salario del trabajador... ...va a subir a 15%... ...esa es la primera propuesta... ...que aumente la aportación... ...pero ¿quién va a ser el que aporte? ...bueno... ...pues quien va a aportar... ...lo más... ...o el aumento relevante... ...es el patrón... ...¿no?... ...o sea... ...un costo al patrón... ...un costo laboral... ...que va a sumarse... ...y que en su caso... ...bueno... ...pues de esa forma... ...este... ...se logre este incremento... ...es positivo... ...sí... ...es un costo... ...sí... ...va a ser paulatino... ...sí... ...y en su caso... ...hay una recomposición... ...de cómo se aplica... ...la aportación del Estado... ...que es baja... ...que no va a aumentar... ...pero que va a sesgarse... ...para que dé más... ...a los que menos tienen... ...y menos a los que más tienen... ...de manera de ser más equitativo... ...lo cual... ...suena adecuado... ...de acuerdo... ...una persona con uno o dos salarios mínimos... ...es una persona con bajos ingresos... ...con una calidad de vida más baja... ...en términos monetarios... ...y por lo tanto... ...tiene mérito de que el gobierno... ...puede entrarle con una compensación... ...ligeramente más alta... ...que lo que de cualquier forma... ...va a tener que dar... ...a una persona con más ingresos... ...digamos... ...10 salarios mínimos... ...¿no? ...entonces de esa forma... ...lograremos... ...una capacidad de mayor... ...cobertura... ...a lo que pueda lograr... ...esa persona para su retiro... ...dos... ...la tasa de reemplazo... ...se eleva la tasa de reemplazo... ...40% en promedio... ...y alcanza 103% para trabajadores... ...con ingresos a un salario mínimo... ...y 54% para trabajadores... ...con ingresos a estas 5... ...¿qué quiere decir esto? ...una persona que gana un salario mínimo... ...va a poderse retirar prácticamente... ...con el 103% de su... ...de su promedio... ...de los últimos 5 años... ...si siempre gana un salario mínimo... ...una persona que gana... ...hasta 5 salarios mínimos... ...se empuja hacia arriba... ...su alcance hacia el 54%... ...ya los demás... ...dependerá de su aportación... ...y de su estructura de salarios... ...como vaya creciendo... ...y como anide... ...esa... ...esa perspectiva de... ...de promedio... ...en los últimos 5 años... ...de sus salarios... ...pero en principio... ...ayuda a se levantar... ...a la gente de menos recursos... ...y suena positivo... ...suena equitativo... ...todavía no llegamos a ver... ...quién lo paga... ...bueno ya lo vimos... ...el patrón... ...pero a qué dimensión... ...el tema de la reducción... ...de las 750 semanas... ...provoca... ...disminuir el riesgo... ...de esta mutación... ...entre el sistema formal e informal... ...de nuevo... ...bajo el reconocimiento... ...de la incapacidad del gobierno... ...de resolver un problema magnánimo... ...que el gobierno ha creado... ...en los últimos 60 años... ...pues bueno... ...no podemos con la bronca... ...pues la resolvamos de esta forma... ...así tienden a ser los gobiernos... ...no pueden con la compensación universal... ...la cancelan... ...no pueden con X lo cancelan... ...no pueden con Y lo cancelan... ...pues no pueden con esta bronca... ...pues la bajan... ...la obligatoriedad de 1250 semanas... ...a 750... ...está bien... ...ayuda... ...¿no? ...el planteamiento es que se llegue a mil semanas... ...va a ser un incremento gradual... ...induciendo... ...pero... ...aquí es donde faltan las otras reformas... ...a la formalidad... ...porque el gobierno no es que llegue y diga... ...que ocurra ya y que se llegue a todos formales... ...o sea... ...si no es magia... ...¿no? ...es que incentiva la formalidad... ...y hay... ...n mil características... ...de nuestro sistema regulatorio mexicano... ...que desincentiva a ser formal... ...entonces... ...eso tendrá que corregirse... ...y el tema de esta gradualidad... ...de incremento de semanas hasta las mil... ...pues tendrá que acompañarse... ...de mecanismos de incentivo... ...porque si no nunca va a operarlo... ...bueno... ...y luego se aumenta... ...una pensión garantizada... ...pues a la par del salario único... ...que va creciendo... ...y un poco más... ...que es precisamente lo que lleva... ...la tasa de reemplazo... ...a elevarse... ...entonces... ...pues de alguna manera... ...la gente... ...que incluso se esté yendo... ...y regresando... ...y que no logre acumular... ...un promedio adecuado... ...de los últimos cinco años... ...de ingresos... ...pues que le dé... ...porque precisamente... ...por ejemplo... ...el tema de un salario mínimo... ...pues mínimo va a tener la pensión garantizada... ...que es el salario mínimo elevado... ...que lo lleva como al 103%... ...así que... ...¿oy es digno? ...pues no... ...porque un salario mínimo... ...en el resto del país... ...es como de 3.500 pesos... ...y en Juárez es 5.300... ...o sea... ...con 5.300 pesos al mes... ...no... ...no hay suficiencia para vivir... ...¿no? ...entonces... ...pero... ...mejora... ...porque antes era... ...una cantidad muy inferior... ...entonces... ...la perspectiva es que haya una mejoría... ...en el tema... ...¿no? ...este... ...el trabajador no va a aportar más... ...o sea... ...de su nómina... ...neta... ...no va a haber una afectación a este tema... ...directo... ...ahorita vamos a los indirectos... ...la aportación al gobierno... ...no se modifica... ...o sea... ...no tenemos que hacer otra sangría fiscal... ...ni golpear a las obras magnánimas... ...de nuestros gobernantes... ...este... ...el futuro y los del pasado... ...con respecto a lo que tenga que hacer... ...ni descuidar nuestras obligaciones... ...de... ...de... ...pago de deuda... ...o de cuenta corriente... ...aunque... ...muchas veces en el gobierno... ...sean muy ineficientes... ...pero... ...al final del día... ...ahí está el compromiso... ...hay que... ...hay que seguir pagando sus sueldos... ...y esas prestaciones y demás... ...¿no? ...entonces... ...a que le van a costar más... ...es al patrón... ...o sea... ...actualmente... ...la integración se daba... ...a este nivel... ...donde 5 puntos... ...bueno 6.5 en total... ...5.15... ...lo aportaba el patrón... ...¿sí? ...y ahora subirá... ...hasta 15%... ...donde 13.875%... ...lo aportará... ...el... ...este... ...ah... ...el patrón... ...¿no? ...el gobierno... ...sí va a tener un incremento... ...en el tiempo... ...porque... ...ellos aportaban... ...0.225%... ...más la cuota social... ...hasta 15 salarios mínimos... ...que era una mecánica... ...para lograr... ...esas presiones garantizadas... ...ahora va a ser... ...la cuota social... ...hasta 4 UMAS... ...y como el UMAS... ...va creciendo conforme a inflación... ...tendrá una alteración... ...no tan fuerte... ...para el gobierno... ...pero tendrá su propio... ...bión de crecimiento... La actualización... ...de 6.15... ...a 15%... ...a 15%... ...va a ser... ...va a provocar... ...un incremento... ...de las tasas de reemplazo... ...llevando a la gente... ...a tener un ligero ingreso... ...superior si gana... ...un salario mínimo... ...pero un poco más alto... ...bueno... ...en la dimensión de crecimiento... ...por el tema... ...de las semanas de cotización... ...pues... ...con impactos mayores... ...es una persona que gana... ...un salario mínimo... ...ganará poquito más... ...de los salarios mínimos... ...en su pensión... ...una de tres salarios mínimos... ...ganará 25% menos... ...que su último salario... ...de sus cinco años... ...de promedio... ...de sus últimos cinco años... ...de promedio trabajados... ...pero antes... ...en la reforma... ...en el sistema actual... ...tenías menos del 50%... ...cuatro salarios mínimos... ...tenías una tercera parte... ...ahora te vas al 60%... ...no está mal... ...cinco salarios mínimos... ...tenías una tercera parte... ...y te ibas ahora... ...hacer 54%... ...no está mal... ...o sea... ...mejoras el escenario... ...no resuelves el problema... ...pero mejoras el escenario... ...das pauta... ...a ajustes... ...no... ...bueno... ...el... ...el... ...el beneficio... ...todavía es mejor... ...cuando se logran... ...la reducción de semanas... ...y obviamente esto pueda provocar... ...una mejoría en la calidad de vida... ...de las personas... ...este... ...hoy la persona garantizada... ...son estimadas en 3,289 pesos... ...y ahora va a subir... ...a pesos de hoy... ...en 4,345... ...o sea... ...son como 16% más... ...así que... ...pues bueno... ...esa es la mejora... ...pero está bien... ...no... ...está bien... ...oye... ...tú hiciste 65 años... ...y que hiciste 60 años... ...sí... ...si te vas a 60 días... ...si te vas a... ...a vejez... ...pues todavía sube un poco más... ...porque te vas al 100... ...el promedio de los últimos 5... ...este... ...los trabajadores con derecho a pensión... ...se incrementarán el 56... ...97 por ciento... ...o sea... ...más gente tiene acceso... ...porque bajan las semanas... ...y el tema de la mutación... ...se sustituye... ...y... ...la persona garantizada... ...incrementa su cobertura... ...de 34... ...82 por ciento... ...de los trabajadores... ...aquí también destaca algo... ...el gobierno que parece ser así... ...como que... ...guau... ...pues sí... ...porque tenemos una cantidad enorme... ...de gente con bajos salarios... ...o sea... ...no es algo de presumirse... ...pero pues mínimo... ...ya lo estás cubriendo... Entonces... ...esto... ...ayuda... ...este... ...¿qué reformas?... ...bueno pues... ...tenemos la pensión... ...esta también... ...de los adultos mayores... ...a los 68... ...para indígenas... ...a los 65... ...y bueno... ...esa va a seguir... ...entonces... ...obviamente... ...va a sumarse a esta... ...a los que ya han sido trabajadores... ...y pues podrán tener un mejor acceso... ...¿no?... ...en base al recuerdo constitucional... ...ley del IMS... ...pues va a incrementar las aportaciones... ...es disminución de las semanas a cotizadas... ...o a cotizar... ...y el incremento de la presión garantizada... ...y luego se trabaja... ...en que las AFORES bajen sus comisiones... ...el tema es que aquí no han dicho cómo... ...y la única forma lógica para hacerlo... ...es por medio de la competencia económica... ...y lo único que realmente ha pasado... ...a través de los años con las AFORES... ...es disminuir su número... ...porque... ...se fusionan... ...entonces... ...no es que se tenga que prohibir por ley las fusiones... ...sino que se tiene que incentivar... ...la creación de instituciones financieras AFORES... ...más ahora con las Fintech... ...yo creo que es una opción... ...extraordinaria para empezar a pensar... ...en un plan de negocios... ...de hacer una AFORES Fintech... ...y empezar a buscar trabajadores... ...y competir por ellos... ...e incluso... ...en la mañana el CC comentaba... ...¿por qué no pidíamos esto... ...trabajadores independientes... ...y buscar a esos... ...para que las AFORES... ...diversifiquen mucho más ampliamente... ...no sólo... ...en la perspectiva de que bajen comisiones... ...sino en la perspectiva de inversión... ...¿no? Y el incremento de los rendimientos... ...de los ahorros de los trabajadores... ...aquí viene el tema... ...donde todo el mundo dice... ¡Ah! ...que quieren que... ...el régimen de inversión de las AFORES... ...se diversifique... ...haya proyectos de inversión... ...como Dos Bocas... ...Santa Lucía... ...y el Tren Maya... ...que realmente están destinados... ...a el fracaso... ...en cualquier parametrización financiera... ...pero que... ...bueno... ...pues ándele pues... ...quiere su capricho... ...hágalo... ...hágalo con su propia lana... ...del gobierno pues... ...aunque no sea de ellos... ...pero... ...lo hacen con el dinero... ...de los trabajadores... ...ahí sí me parece algo riesgoso... ...más que invertir en... ...en bimbo... ...en marinela... ...aun cuando los tengan con el ojo encima... ...en razón de la... ...de la producción azucarada que tienen... ...y que pueda provocar eso... ...eventualmente un conflicto... ...bueno... ...vámonos a ver... ...bueno yo no vamos a ir a corte... ...pero aquí les voy a hacer un cuadro... ...que podrás decir... ...qué horror... ...cálculos y cálculos... ...pero es una calculada que hice... ...no con el propósito de la pensión... ...fíjese... ...lo hice con el propósito... ...de comprender el costo laboral... ...para... ...este... ...una empresa que me dijera... ...oye quiero pagarle esto al empleado... ...cuánto me cuesta realmente... ...y entonces lo que hace esto... ...es hacer el cálculo de un recibo de nómina... ...y los cálculos de seguridad social... ...y del impuesto sobre la renta... ...que se tiene que retener... ...y del suciido del empleo... ...y me arroja un neto... ...que me dice... ...cuánto le cuesta a la empresa... ...un empleado... ...y antes de entrarle en la materia de los cambios... ...ya me están diciendo que tengo que ir a corte... ...pero nada más... ...este... ...pues voy a... ...voy a comentarle que... ...este... ...con esto vamos a ver... ...cuánto cuesta hoy una persona... ...un cierto salario... ...y cuánto cuesta... ...una persona... ...a un... ...este... ...futuro con la ley vigente... ...y a plenitud... ...que implicará obviamente... ...que el salario... ...que perdón... ...que la cuota esta... ...o lo patronal suba... ...por el tema de las aportaciones de pensiones... ...voy a corte... ...regresamos en segundos... ...no se vayan... ...regres... ...bueno, estamos a corte... ...entonces yo aquí le digo... ...mire, el RFC de la empresa es... ...cualquiera... ...este... ...la fecha es el 27 de julio del 2020... ...un salario diario... ...que esta es la parte que tiene que aportar... ...de información... ...para decirme cuánto quiere ganar una persona... ...diariamente... ...normalmente todo el mundo habla sobre netos... ...entonces también con esta podemos estar jugando... ...y llegar a un neto del empleado... ...que sea... ...este adecuado... ...cuál es el salario mínimo de la región... ...el salario base de cotización... ...se calcula solito... ...prima de riesgo de la empresa... ...este es importante porque este puede variar... ...y eso también... ...también tendrá un impacto... ...para el costo total... ...horas laboradas... ...aquí en error... ...porque son 48 el estándar... ...la prima dominical estándar... ...25% para aquellos que trabajan en ese estándar... ...cuando trabajan en día festivo... ...o en día de descanso... ...es 200% de salario... ...aquí esta empresa... ...está asumiendo que da bonos de puntualidad de 10%... ...y de seguridad... ...y de asistencia para 10%... ...la UMA 86-88... ...el impuesto sobrenómina en Juárez... ...que es una agregación... ...ya integrando el impuesto... ...universitario... ...y lo del FIDA... ...FICOSEC... ...y esas cosas... ...no... ...este... ...el salario de dinero integrado... ...que es... ...que se... ...allega... ...bueno... ...el salario de dinero integrado... ...es el que calculamos... ...al principio por el salario... ...que se cotiza en el seguro social... ...pero... ...también está el salario de base de cotización... ...que se varía en razón de las horas extras... ...aquí lo dejamos igual... ...este... ...el aguinaldo... ...calculado en base a 15 días de aguinaldo... ...vacaciones 6 días... ...que tiene prima vacación de 25%... ...eh... ...y... ...y... ...pues una... ...un mes normal de 30 días... ...de IMS... ...y cuando es este... ...¿cómo se llama? ...el... ...el pago este de... ...Afore y de... ...Infonavit... ...pues 61 días, ¿no? ...y entonces... ...por ejemplo, una persona... ...a este... ...a este salario de 189.41... ...pues gana 1.325... ...y sus bonos... ...le allegan... ...un ingreso de... ...265 pesos... ...porque sí... ...llevó a tiempo diario... ...y fue todos los días a trabajar... ...y entonces... ...el salario semanal... ...bruto... ...son 1.591... ...ahí vamos... ...en Solo Negocios Radio... ...bien... ...estamos aquí en Solo Negocios Radio... ...en la radio... ...y en redes sociales... ...le voy a dejar el video... ...y usted podrá ver la calculadora... ...esa que les estoy enseñando, ¿no? ...la calculadora... ...básicamente me está diciendo... ...que una persona que gana... ...189 pesos con 41 centavos... ...diarios... ...en Ciudad Juárez... ...con una empresa... ...con una prima de riesgo intermedia... ...2.5984... ...semana completa laboral... ...de 6 días... ...prima dominical... ...de 25%... ...para aquellos que trabajan ese día... ...y 200%... ...cuando trabajan en día festivo... ...yo creo que muchas operaciones comerciales... ...estarían en este estadio... ...y los demás son monumentos... ...con el impuesto sobre nómina... ...esta empresa da bonos... ...de puntualidad de asistencia... ...de 10% cada uno... ...y entonces... ...esta persona gana... ...de puro salario... ...1325.87... ...o sea... ...sus 7 días de salario... ...este... ...de... ...bono semanal... ...se lleva 265.17... ...para un salario semanal... ...bruto de 1591.04... ...menos la retención de impuesto sobre la renta... ...y de cuento obrero patronal... ...y piquitos aquí... ...piquitos allá... ...se lleva 1538... ...hoy en día... ...el costo de seguridad social... ...para esta empresa... ...semanalmente... ...es de 419.89... ...o sea... ...este empleado... ...no gana nada más... ...lo que le depositas... ...o le entregas en efectivo... ...ahí... ...sus 1538.30... ...a la empresa... ...le cuesta... ...1958.19... ...ese es el cuesto... ...hoy... ...de una semana de trabajo... ...de una persona... ...con este ingreso... ...o sea... ...no son 1500 netos... ...¿sí? ...1958 pesos... ...es el costo real... ...o sea... ...420 pesos más... ...por semana... ...¿qué va a pasar... ...con la reforma? ...de nuevo... ...me regreso a la tabla... ...de gobierno... ...y la tabla de gobierno... ...me dice... ...que vamos a incrementar... ...la... ...la aportación... ...en 13.80... ...y... ...ahí le digo... ...exactamente... ...dónde quedó... ...13.875... ...¿dónde va ese cálculo... ...aquí en la celda L20... ...que es... ...315... ...pero hay dos rubros... ...está el... ...el costo de retiro... ...el patrón... ...que es 20%... ...y el costo de... ...este... ...se santina de edad avanzada... ...que es... ...3.15%... ...bueno... ...vamos a subir el de 3.15... ...para que quede... ...875... ...no, espéreme... ...déjeme... ...lo calculo mejor... ...aquí... ...13.875... ...menos... ...002... ...que es lo que ya se aportaba... ...ahí en retiro... ...no sé en cuál sea el que le voy a aplicar... ...pero pues... ...para efectos fiscales y demás... ...es lo mismo... ...y miren usted el incremento del costo... ...obviamente mi computadora me está traicionando... ...véalo, ya se congeló... ...el Excel... ...pero... ...ahí va a calcular... ...se puso un momentito... ...y ahí está... ...el costo semanal... ...para la empresa... ...subió... ...de 420... ...que teníamos... ...a 556.74... ...sí... ...o sea... ...en números... ...oh demonios... ...perdóneme usted... ...estas computadoras... ...cuando quieran... ...no quieren... ...pero... ...ahí está ya... ...33% de alza... ...en el costo semanal... ...para la empresa... ...no es inmediato... ...en cuanto se aprueba por la ley... ...la ley ahí en el Congreso... ...y quede igual... ...suponía que quede igual... ...no se lo supone subirle más... ...no va a pasar el día siguiente... ...tampoco va a pasar el 1 de enero... ...o suponiendo que el 1 de enero... ...entre en vigor... ...la ley va a determinar... ...en 8 años... ...qué tanto va a ir subiendo... ...cada año... ...para llegar a la meta... ...desde 5.15... ...hasta... ...13.875... ...sí... ...entonces... ...este... ...en ese sentido... ...pues... ...ese es el aumento de costo... ...que le va a sufrir la empresa... ...y... ...y el aumento tendrá que ocurrir en un lapso... ...de... ...8.725 por ciento... ...o sea, más o menos... ...poquito más de un punto porcentual por año... ...lo que va a terminar subiendo esto... ...¿sí? ...este... ...un 8 por ciento de aumento mensual... ...si usted quiere verlo así... ...no, perdón... ...4 por ciento... ...4 por 8.32... ...un 4 por ciento... ...entonces... ...en términos netos, por ejemplo... ...si yo pago... ...un RCB... ...o sea, a 61 días... ...o sea, cada dos meses el IMSS... ...de haber pagado... ...o que era... ...puntos... ...en ese mes... ...un IMSS íntegro de 2.389... ...en el mes completo... ...voy a pagar... ...3.000... ...581... ...o sea, 1.200 pesos más... ...ese es el costo... ...claro que hay un costo... ...y se convierte... ...porque está obligatorio... ...en un impuesto sobre nómina... ...que no se va a llevar al gobierno... ...para construir dos bocas... ...o caprichos gubernamentales... ...o pagar mal a sus funcionarios... ...o deuda externa... ...o lo que se le ocurra... ...que haga al gobierno... ...¿sí? ...va a hacer ver... ...que se lo lleve el empleado... ...a su futuro... ...para... ...su yo... ...viejito... ...que en su caso... ...pueda provocar... ...una mejora... ...en su calidad de vida... ...así que al final del día... ...está bien... ...pero ¿qué hago con este... ...trancazo de costo? ...lo directamente... ...lo indirectamente... ...¿quién va a pagar el costo... ...el trabajador? ¿Cómo? Pues si yo pensaba... ...subirle el salario de 189.41... ...mínimo un 5%... ...para el próximo año... ...probablemente no lo haga... ...si yo pensaba... ...subir el 10% de salario... ...probablemente ni por error... ...quizá le puedas subir los bonos... ...que no graban... ...para la seguridad social... ...y no anidan... ...para retiro... ...entonces sí... ...mejor ir de tu efectivo... ...pero... ...tu liquidez inmediata... ...pero pues para tu retiro... ...no va a haber... ...cada persona va a subir... ...un mundo más... ...¿qué tiene que haber? ¿Cuál es el otro... ...el otro costo perdón... ...hay dos costos... ...el del salario... ...que va... ...este... ...se va a convertir en el tiempo... ...en un inhibidor de aumentos... ...que no tiene por fuerza... ...que ocurrir el próximo año... ...por esta ley... ...el próximo año... ...yo no creo que haya aumentos salariales fuertes... ...por la pandemia... ...a ver quién sobrevive... ...para empezar... ...pero... ...ya después superado... ...este problema de la pandemia... ...y de la recesión pandémica... ...encontraremos un escenario... ...en donde... ...será importante... ...evaluar... ...las alzas salariales... ...contra el incremento de costo... ...que me va a estar dando esta modificación legal... ...que me va a provocar mayores aportaciones... ...al ahorro... ...del trabajador en su retiro... ...que a los que tengo... ...al salario que tengo... ...y como no lo puedo bajar... ...lo tengo que cumplir... ...pero hacia... ...futuro... ...aumentos salariales... ...o la otra parte... ...gente que no trabaja conmigo... ...que pudiera trabajar conmigo... ...quizá decían no contratarla... ...por no aventarme este costo financiero... ...que se... ...ha acrecentado... ...¿sí? ...esos dos factores se pueden sustituir... ...por medio de... ...de reformas fiscales... ...ya voy a quitar la pantalla... ...por medio de... ...de reformas fiscales... ...por medio de reformas regulatorias... ...que lleven al país... ...a ser más productivo y competitivo... ...y por ende individualmente las empresas... ...puedan ser más productivas... ...y ese incremento de productividad... ...se ve reflejado... ...en el... ...sabes que no hay bloca que me cueste... ...nueve puntos porcentuales... ...integralmente hablando más... ...la seguridad social... ...o el costo integral de... ...de... ...trabajadores... ...porque al final del día... ...se produce más... ...y se vende más... ...y hemos logrado tales reformas... ...que las recesiones... ...no nos matan tanto... ...como las históricas en este país... ...sino... ...nos impactan... ...y rápidamente nos levantamos... ...el viernes pasado... ...tuve la oportunidad de estar... ...dentro del Consejo Directivo Nacional... ...en una presentación... ...del Comité de Estudios Económicos... ...en particular... ...formulada por Gabriel Casillas... ...que estamos viendo... ...que estamos viendo una entrevista... ...y yo le preguntaba... ...oye... ...¿por qué estamos estimando... ...que vamos a caer... ...9.5% en IME... ...o 10.5% creo que fue la última tasa... ...conosticada... ...y el próximo año vamos a caer 2.8%... ...o sea... ...es demasiado optimista... ...crecer tanto el próximo año... ...cuando probablemente... ...incluso con rebrotes... ...sigamos en confinamientos parciales... ...hasta entrando el próximo año... ...y entonces... ...en esta tasa cintura... ...se vuelve a acortar los meses... ...y dice... ...mira Alex... ...vélo así... ...es un efecto matemático... ...no es que sea optimista... ...2019 fue un año malo... ...de 12 meses... ...2020 va a ser un año terrible... ...de como 3 o 4 meses... ...completos bien trabajados... ...o si quieres... ...en el mejor caso... ...5 meses bien trabajados... ...porque los demás estamos en confinamiento generalizado... ...2021 podrá ser un mal año... ...pero de 12 meses... ...ya con eso... ...tienes más anidación de producción... ...que es al final del día... ...la métrica del Producto Terno Bruto... ...y luego... ...el 10% que estamos pronosticando... ...10.5% que estamos pronosticando... ...que vamos a caer en 2020... ...es comparado con 2019... ...o sea es caer respecto a la cifra que se creció en 2019... ...el 2.8% que estamos concibiendo en 2021... ...es comparado con 2020... ...entonces... ...pues de caerte... ...fuerte y profundo... ...pues levantarte... ...o hasta rebotar del golpe un poquito... ...es positivo... ...por eso suena a 2.8% positivo... ...el próximo año no veo salarios alzados... ...el próximo año no veo mejoras... ...en la actividad económica de manera relevante... ...es de sobrevivencia... ...esta ley... ...tendrá que incluso tener un parteaguas... ...para analizar este efecto... ...y realmente buscar... ...por un lado... ...sí implementarla de inmediato... ...por el tema de 750 semanas... ...para el tema de darle un incremento... ...pero menor... ...a una equiparación de 8 años... ...de los 8.725 puntos porcentuales... ...que tiene que subir... ...la aportación patronal... ...¿sí me explico? ...o sea de 5.15 a 13.785... ...son 8.725... ...si lo dividen en 8 años por igual... ...van a tratar igual 2021... ...que 2026 por ejemplo... ...y a mí me parece que no van a ser años equiparables... ...ni comparables... ...¿por qué? ...porque 2021... ...va a ser un año... ...en donde todavía seguiremos en recesión... ...aunque tengamos un rebote técnico... ...para arriba en el PIB... ...probablemente a México le cueste 4 años recuperarnos... ...o sea... ...20, 21, 22 y 23... ...cerramos 24 con las obras magnánimas... ...que no van a estar listas... ...y nos vamos a 25, 26 con una nueva oportunidad... ...en función a la dependencia... ...de un cierto grado de economía de gobierno... ...que podamos tener... ...o mayor liberalismo... ...que permita mayores aperturas... ...comerciales sobre todo... ...para potenciar más el crecimiento... ...sobre todo en tecnología... ...mayores egresos universitarios de gente... ...que ya esté más enfocada a las ciencias... ...y que en todo caso puedan levantar... ...la productividad del país... ...por el lado privado... ...ya olvídense del gobierno... ...por eso digo compartido 2026... ...no hay algo particular en 2026... ...en mi mente que pueda provocar que... ...que el mundo vaya a cambiar radicalmente para México... ...pero... ...este... ...yo no podría comprender que estos 875... ...perdón... ...pues sí, son 8.725 puntos base... ...800... ...este... ...800 puntos base, vamos a decir... ...8.725 puntos base... ...porcentuales... ...que se dividan en... ...en... ...8 años... ...eso sería absurdo... ...el primer año tiene que ser... ...una micra... ...de lo que deba subirse... ...y conforme la expansión económica logre avanzarse... ...si es que logramos algo en este sexenio... ...este... ...pues se den más incrementos... ...si no vas a terminar matando a las empresas... ...entonces... ...ojo Congreso de la Unión... ...aguas con cómo asignan estos porcentajes... ...¿sí? Dos... ...falta mucho... ...y trataremos de encontrar las entrevistas adecuadas... ...con especialistas para hablar qué temas... ...pero un sistema nacional... ...de pensiones... ...autónomo... ...sería adecuado... ...y esto de los organismos autónomos... ...que se queja López Obrador... ...yo también estoy de acuerdo con él... ...está creando y creando dependencias públicas... ...no tiene caso... ...pero... ...no tendría caso si tuvimos un gobierno técnicamente estructurado... ...pero tenemos un gobierno lleno de caprichos... ...lleno de compadres... ...y así no se puede... ...confiar en la técnica... ...para ejercer las funciones... ...y luego número dos... ...tenemos que provocar incentivos... ...para que la gente no retire tanto dinero en épocas recesivas... ...el retiro de desempleo actual... ...no es mucho la verdad en términos de pesos... ...pero golpea muy duro en las semanas cotizadas para los empleados... ...y si bien ya van a bajar... ...de cualquier manera mañana van a tener que conseguir las 750 semanas... ...entonces... ...obviamente tenemos un tema a considerar ahí... ...y finalmente... ...tenemos que tener una serie de reformas estructuradas a partir del incentivo... ...de la creación de incentivos para elevar la productividad de las empresas... ...menos sobre regulaciones... ...intente abrir una empresa... ...y es una maldita tortura... ...con el municipio... ...con el estado y con la federación... ...vamos... ...sacar una maldita cita en el SAT es imposible... ...para sacar la firma electrónica... ...esas cosas tienen que cambiar radicalmente... ...no es factible ni racional... ...que yo ahorita pueda comprar un coche por internet... ...me lo venga y me entregue en la puerta de mi casa... ...o que pueda hacer una inversión multimillonaria... ...en la bolsa de valores por medio de un contrato firmado por internet... ...y no pueda tener acceso a una firma electrónica... ...por la desconfianza del SAT... ...de su mundo contra los defraudadores... ...y los demás contribuyentes... ...agentes económicos... ...son estos... ...¿qué? ...¿no? ...faltan muchísimas reformas... ...esta es buena... ...y además da una pauta importantísima... ...por primera vez en el sexenio... ...se ponen de acuerdo López Obrador... ...con la iniciativa privada... ...representada por el CCE... ...pero falta mucho por recorrer... ...así que hay que recorrer... ...ya se nos acabó el programa... ...agradecemos a Arturo en cabina... ...nos escuchamos mañana con Emanuel... ...y de nuevo yo... ...y Luis Enrique por supuesto... ...y el miércoles yo otra vez... ...con mis compañeros... ...especialistas en desarrollo urbano... ...para conocer más temas técnicos... ...y fundamentales para la ciudadanía... ...del BRT2... ...pásenla súper bien... ...muchas gracias por su atención... ...muy buenas tardes... ...agradecemos su atención...